El Salmo 23 es el Salmo que describe al pastor guiando y cuidando a sus ovejas, guiaba a sus ovejas, los conocía cada una por su nombre, sabía el temperamento de cada una, sabía quién era el líder y quién no, sabía quién era propenso a descarriarse, sabía que todas juntas no corrían peligro pero de aún así, sabía que eran de las más pequeñitas eran las que más querían salirse del camino, eso simboliza la inmadurez, el inmaduro y cuando era tan cabezuda porque salía y venía, salía y venía y el pastor tenía que parar su oveja y decir quédense acá y literalmente es así porque ellos lo obedecían a su pastor y se iba a buscar a la una porque perdían tiempo, porque esta una siempre se carría, agarraba su vara, vara y callado, callado era un bastón largo así para quitarle algún pozo, le quitaba y la vara era para pegarle, entonces agarra, pone la patita así, parece muy fuerte lo que había así pero es lo que hacían y con cuidado, le rompían la pata, le entablillaban con mucho amor y le ponían acá y caminaban, entonces voy a ver en López Ceres porque ve un pastor con una ovejita acá, era alguien que él mismo lastimó para que se quede con él, se acostumbra a su olor, se acostumbra a su presencia y cuando después de un mes se curaba la patita, él le bajaba y esa ovejita nunca más salía de al lado de su pastor, por eso es que hay muchos que necesitan para estar cerca de Dios y eso es porque Dios les ama, porque dice Dios a quien ama castiga como un padre bueno a su hijo, de ahí que un amigo me dijo hace 6 años no me voy a ir a la iglesia y estoy cada vez mejor y feliz y no me extraña, vos sos un bastardo, le dije ¿por qué me decías? y si porque si fuese un verdadero hijo de Dios 6 años después tendría que haber ligado muchísimo ya y no estar feliz porque Dios a sus hijos castiga, no a los bastardos, Hebreos capítulo 10 le dije, si vos estás en pecado hace mucho tiempo y no y la pasada cada vez mejor, pero si ligas y ligas y te vas y ligas, acordate Dios te ama, Dios te ama, increíble verdad, pero Dios te ama, Amén.